Finalmente, hemos llegado al final de esta serie de videos de curiosidades de Bendy and the Dark Revival Y muy pronto tendrán una recopilación Y creo que el siguiente video ya va a ser de FNAF Y ya iniciamos con todo el Diciembre Stunks Como sea, ya te lo sabes Tomate tu café para ascender, tráetelo comer y prepárate para ver Y estas 20 curiosidades y secretos de Bendy and the Dark Revival Capítulo 5 de Dark Revival Eso es un poco redundante, pero no importa Justo al inicio del juego, cuando los Keepers nos llevan al metro Podemos ver una mesa con antiguas armas provenientes de anteriores sujetos Está la hacha de incendios que usaba Henry y la Tommy Gun del capítulo 3 Es por esto que podemos inferir que capturaron tanto a Henry como a Alice y les quitaron estos ítems Más adelante, se nos revela un dato muy importante Se nos dice que las torres de colores que debilitan al demonio de tinta Y te quitan tus habilidades Fueron fabricadas por Gent Corporation Algo muy extraño, pero es lore al fin y al cabo Si avanzamos un poco más dentro de la mansión de Wilson Encontraremos un cuarto con una pintura de perros jugando póker Esta es una curiosidad un poco de referencia a la serie de pinturas de perros jugando póker del mundo real Que suelen ponerse en los bares Adelantándonos en el capítulo, vemos que Alice no secuestra La misma Alice Angel del capítulo 3, del primer juego Pero, ¿qué hace Susie en la casa de Wilson? Bueno, supimos que los Keepers la atraparon en algún momento entre el capítulo 3 y el 4 del juego original Y luego la llevaron a la presión donde vemos su escrito De donde se escapa, de alguna forma Luego logra recuperar su arma del contrabando Y probablemente quiera matar a Wilson, por lo que aborda el tren Y es por eso que está en sus dominios en este capítulo Alice pone a Audrey en una silla eléctrica Mientras la sienta en una mesa Atada y con varios perdidos Cubiertos de la cabeza Mientras le juega una broma macabra ¿Te suena parecido el concepto o se te hace familiar la escena? Pues claro que sí Aquí The Milti hizo una referencia total al cómic de Batman The Death of the Family Cómic en el cual el Joker le hace exactamente eso mismo a Batman Siguiendo con las referencias Al parecer Alice tiene muy buenos gustos Pues su acertijo es una referencia total a FNAF Y el código para abrir la puerta contiene a un oso, un conejo, un pájaro y un zorro Muy bien hecho The Milti Algo que pensábamos que era un error Pero al final no fue así Es el diseño de las tuberías de Gent que veíamos en los teasers No era una versión beta de las tuberías Sino que era en realidad el diseño final que obtenemos ahora en el capítulo 5 Que se obtiene con la tercera mejora Entonces lo que vimos en el gameplay trailer Si era un error Pues no se suponía que tengamos ese diseño en ese momento del juego Si decidimos permanecer en la zona de los trenes Y nos quedamos esperando Exactamente hasta las 4 y 14 de la mañana Veremos pasar un tren fantasma Que hace referencia a un choque que se menciona en las cintas de audio Continuando con las referencias de Alice Una vez logramos vencer su acertijo Ella desaparece y comienza a dispararnos Con la misma Tommy Gun del capítulo 3 del primer juego Que ella tenía en su poder Aunque se supone que la había perdido para subir al tren Y en todo caso Si si tenía esta arma No se sabe entonces por qué no mató a Wilson si estaba en su casa Para finalizar con Alice Se vuelve a repetir La misma escena calcada del final del capítulo 4 del primer juego En el que Allison mata a Alice con una espada Y al lado suyo está Tom Además se revela que en este capítulo Allison intentaba razonar con Susie Dejándole cartas Las cuales Susie nunca contestaba Ya casi al final Cuando Wilson nos lleva al laboratorio Podemos ver varias cosas Pero entre las más importantes Vemos los planos de la máquina de tinta Estos planos no son nuevos Ya se habían mostrado desde sea años antes en el primer juego Al avanzar hacia la batalla final Encontramos el último audio de Nathan Arch En el que se menciona a Tessa Su esposa Esto es muy importante Pues Tessa ya había sido mencionada con anterioridad Por Joey en un audio de Boris and the Dark Survival Cuando menciona que Nathan se fue a vivir a Sudamérica con ella Cuando vencemos a Wilson y nos fusionamos con Ink Bendy Encontramos un recorrido de nostalgia y mucho fanservice Con muchos personajes viejos No solo están Porter, Allison, Tom y los perdidos Sino también vemos a Henry y a Sammy Lawrence Al cual tristemente Allison mata en un segundo Supongo que era necesario porque era el único villano que seguía vivo a este punto Pero en serio trajeron a Brandon Landon de vuelta solamente para matar a Sammy Que triste Y lo más emotivo de todo Se repite el final del primer juego Pero con una ligera diferencia Y se revela que al final La cinta de The End Si la ves, te vas al mundo real Y ahora también Se reveló que este si era el apartamento de Joey Y que dentro de la puerta donde antes entrábamos al viejo estudio Están las oficinas de Archgate Pictures A diferencia de lo que nos había dicho Dimitri Borkis si aparece en el juego Solo que no puedes verlo de manera convencional Tienes que hackear el juego Y luego de un rato buscando lo verás Por cierto El mensaje de atrás suyo en ese pilar dice hello O hola en español Y así a las escenas finales del juego Se revela que Audrey vuelve al mundo real en compañía de Bendy Lo curioso aquí es que este cartoon Bendy Tiene exactamente el mismo diseño y la misma corbata roja Que el boceto que Audrey dibujaba al inicio del juego Cuando llegamos a la batalla final del juego Vemos a Wilson convertido en su propia creación Este nuevo personaje no es realmente nuevo Ya lo habíamos visto con anterioridad en el primer acto De uno de los escritorios de Archgate Pictures Hay un final secreto en el juego Para sacarlo debes recolectar todos los libros de la ilusión de vivir Y luego quedarte mirando una de las luces de colores Y al hacerlo sacarás el final de locura En el que te quedas en un manicomio para siempre Se revela tristemente en los créditos del juego Que Mike Mood, co-creador de Bendy Al final no participó para nada en esta secuela Y esa es una de las razones por las cuales El proyeccionista y Thomas Connor No tuvieron ni una cinta de voz en este juego Porque Mike Mood era su doblador oficial En la escena post-creditos de este juego Podemos ver algo muy interesante Agent Corporation llevándose la máquina de tinta Pero no solo eso Sino también los objetos necesarios para encenderla E incluso los pedestales Mismos objetos que vemos en el capítulo 1 del primer juego En el apartamento de Joey Y en el primer acto de este mismo juego Y bueno, como sea, supongo que esto ha sido todo por el video De Diario Muchas gracias por ver el video Finalmente hemos acabado esta serie de videos Y justo 3 días antes del Dicembre Stones Bueno, ya se las saben, activen su campanita Porque próximamente empezamos con el video diario Y vamos a empezar con algunas teorías de Bendy Algunos otros videos de FNAF Algunos otros de The Forest Y uno que otro de Hello Neighbor Así que Dicembre va a estar muy interesante Ya se las saben Síguenme en mis redes sociales Sobre todo Instagram Para estar en contacto Y ahora sí Nos vemos Hasta la siguiente Adiós